Música 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 ¿Cuánto espacio? 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 5 y 2, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 5 y 2, 3, 5 y 1, 2, 3, 6 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y ahora, ¿verdad? Ahora va a ir a la frente para volar. ¿Cómo? Si vos sospechamos a la entrada, la parte de la izquierda, 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 ¿entendiste? Entonces tenemos aquí, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, Atento, como el profesor, ¿Dónde viene Atento? Atento, ¿no? Si yo vengo a la izquierda, yo vengo a la izquierda, si yo vengo a la izquierda, yo vengo a la izquierda, yo vengo a la izquierda, que es la izquierda, la izquierda, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿Ya estoy pronto? 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, que empieza 2, 3 y 4 1, 2 y 3 4 y 2, 3 y Gracias.